Entre los años 2009 y 2011 estuve a cargo de la dirección de la Virreina Centro de la Imatge, que al estar situada en la Rambla y en un punto, digamos, bifronte, porque tanto está abierta hacia ese espacio multitudinario, como hacia un espacio interior del Raval, como es el mercado de la boquería y la esplanada adyacente, fue un espacio que realmente me hizo pensar y reflexionar sobre la función de la institución en un lugar tan sobrecargado de connotaciones, valores y, de alguna manera, en relación con la propia identidad de Barcelona. Una de las primeras ideas al llegar a la Virreina Centro de la Imatge fue intentar posicionar ese espacio en relación con cuestiones, temas, debates y tópicos que lo rodeaban literalmente en el espacio, en las calles. Una información que me pareció muy relevante fue percibir que, por ejemplo, cuando uno observa las estadísticas de expectativa de vida en Barcelona, la calle con la que limita la Virreina, la calle del Carme, es una calle que marca la diferencia entre una expectativa de vida de ocho años superior a la de aquellos que viven por debajo de ella. Lo cual me hizo interpretar la institución como una especie de frontera, pero no era simplemente una frontera geográfica, sino una frontera biopolítica. Intentar construir un programa que problematizase la condición urbana, que es algo que para mí siempre ha sido esencial. En Barcelona, después de los Juegos Olímpicos, se gesta poco a poco una crítica urbana que ha tenido una traducción en la práctica cultural como en pocos otros sitios. El proyecto sobre la guía secreta de la Rambla, que intentaba diagnosticar este espacio hiperfamoso, hipertransitado, como un lugar emblemático de Barcelona, pero no solo porque se ha convertido en un icono turístico, sino también porque concentra una cantidad de acontecimientos, de historias, de valores, y tiene una posición dinámica en las políticas de la ciudad, hasta tal punto que es un territorio de excepción respecto a lo que el resto de la ciudad debe ser. El proyecto Guía secreta de la Rambla fue un proyecto que aglutinó varias propuestas, varias exposiciones, como por ejemplo la Guía secreta de la Rambla, un recorrido, un sorbe por las representaciones generadas por esta calle. Otro proyecto importantísimo que comisarió específicamente Pedro G. Romero sobre la figura de Ocaña. Había también dos microcélulas, una era una revisión de un libro extraordinariamente representativo de lo que es la identidad de Barcelona y es la revisión de Barcelona en Blanc y Negre de Javier Miserac, y otro pequeño proyecto dedicado al primer fotógrafo que, de alguna manera, representa a la Rambla como un espacio plagado de acontecimientos y que esto se expuso con materiales del archivo fotográfico. Ese proyecto era un proyecto ambicioso, el primer proyecto que presentábamos era como un proyecto, digamos, prólogo o un proyecto casi, digamos, manifiesto para indicar que con esa política queríamos abordar una política de proximidad. Lo que yo creo que consiguió fue presentar ese espacio como un lugar de enorme productividad social y lo que había que hacer era reconocer cosas que ocurren de distintos signos, acontecimientos de carácter totalmente opuesto, como un atentado, un secuestro en un banco, un atraco a un atentado anarquista, a un gesto, digamos, micro que ocurre en este espacio. Es decir, que ese era un primer foco, pero después también era la idea de que es una calle con una larga historia diacrónicamente y que tal vez es un lugar tan denso de representaciones que no hay ninguna de ellas que pueda elevarse a la categoría de icono o, digamos, mensaje último. En todo caso, el proyecto intentaba descubrir que en esta calle y en sus alrededores se han producido formas de vida específicas recogidas especialmente por la fotografía, el cine e incluso la prensa de los años 20 y 30 creando un mito, el mito de un barrio, digamos, marcado por la droga, por la prostitución. No es casualidad que en este barrio se haya en los 70 planteado el principal problema sobre cómo gobernar la ciudad cuando en 1979 llegan un conjunto de, digamos, jóvenes políticos socialistas que tienen que implementar una forma de gobierno alternativo a la que hemos tenido durante la dictadura.